Gracias, estamos de vuelta, le recuerdo, estamos platicando con el doctor Raimundo Tenorio en los temas, bueno, pues esta crisis que estamos viendo a nivel global en materia económica, en materia de salud por supuesto y también en materia petrolera. Doctor Tenorio, pues el tema de la participación del Estado, del gobierno, en la solución de estos grandes problemas, el pasado miércoles vimos al presidente anunciar pues una serie de medidas que según él van a resolver una buena parte de los grandes problemas. Sin embargo, en estas 11 medidas que yo voy a conocer el pasado miércoles, pues quedan vivos los proyectos emblema de este gobierno que muchos han pedido, han sugerido o han demostrado que deben desaparecer o se deben detener por lo menos momentáneamente, pero al presidente parece que eso no le interesa y siguen vivos la refinería Dos Bocas, sigue vivo el Tren Maya y sigue vivo el aeropuerto de Santa Rosa. ¿Qué significa esto, doctor? Bueno, mira, significa que obviamente el gobierno tiene un mandato constitucional que es procurar el bienestar de toda la población, la equidad y la distribución de la riqueza. Por esa razón es de que el gobierno debe de regresarnos en términos de bienestar lo que contribuimos a la hacienda pública, en términos de la salud pública, la educación pública, la comunicación pública, la seguridad. Es decir, eso es lo que se nos debe de regresar en términos de bienestar por parte de nuestros impuestos. Por eso tiene el presupuesto en sus manos el Poder Ejecutivo, incluso para hacer transferencias a los estados a través de un pacto federal en reciprocidad, que aunque muy desigual, pero justamente incluso es lo que ha sido exhibido en estas semanas ante la carencia justamente de recursos que tiene la Administración Pública Federal, recortando envíos a los estados, a los municipios y, bueno, politizando incluso el uso del gasto público. Es un hecho que ningún gasto alcanza ningún presupuesto para poder atender hoy estas condiciones inéditas en materia de salud pública. Por ello es de que vimos en la semana pasada este acuerdo en donde la iniciativa privada cede el 50% de su capacidad hospitalaria, en camas, en médicos, en enfermeras, para atender enfermedades y pues cuestiones tradicionales en sus hospitales para que pueda liberarse infraestructura pública y poder atender en esta fase 3, como le introdujiste, esta multiplicación ya por cientos, por miles los casos. Entonces, bueno, hemos visto, sí, todavía la continuación de este acuerdo entre iniciativa privada y sector público, que bien que mal debe exhibir la voluntad de salvar vidas antes que nada. Pero si al salvar vidas también no salvas la economía, pues entonces las posibilidades de generar nuevas fuentes de riqueza para mejorar justamente el nivel de bienestar de la población, pues entonces no va a funcionar esto. ¿Qué es lo que ocurre entonces también este pasado miércoles desde el anuncio, ya después de que Banco de México anunció su programa de activación de la política monetaria expansiva? Pues que el presupuesto público se nos anuncia que se destinará a 38 prioridades y que simplemente es un reacomodo del gasto, para ponerlo así. Es decir, no hay recursos adicionales. Es un reacomodo del gasto corriente y del gasto de inversión, en donde las acciones me parece que ofenden también a las personas, a manera de ejemplo, el quitarles parte del aguinaldo a los servidores públicos, castigarles el salario, obviamente desaparecer subsecretarías, que eso me parece una simulación, ¿verdad? Desaparezco de nombre de las subsecretarías, pero mantengo a las personas con los mismos sueldos. Bueno, es cuestión de gusto administrativo, pero bueno. Y sobre todo es último que señalas, el no liberar recursos temporalmente de gasto de inversión, como el Estren Maya, Dos Bocas, Santa Lucía, que se quite ese trauma. No se trata de cancelar sus obras, sino que suspenda temporalmente, al menos de aquí al 30 de septiembre, para con esos recursos estimular la atención a salvar vidas. No se está pidiendo que el dinero se destine para otra cosa. Desafortunadamente, él piensa que con la cooperacha que hicieron en esa cena, este Palacio Nacional, y lo que se recaude por este sorteo anclado al avión, va a alcanzar, no, el tamaño de la salvación de vidas en materia de infraestructura hospitalaria, hoy está exhibiendo desafortunadamente esas carencias. No estaba preparado, nadie está preparado para estas condiciones inéditas, pero sí se tienen al menos las posibilidades con ingenio, con creatividad, con resiliencia, de poder enfocarse a que los recursos públicos deben estar concentrados en salvar vidas, salvar empleos y salvar empresas. Estas medidas que se anunciaron el miércoles, bueno, pues lo que hacen, repito, es anunciar un reacomodo del gasto y el impacto que tendrá en detener la recesión económica, desafortunadamente, es solamente de tres décimas del Producto Interno Bruto. Y lo que es más en este anuncio que se hace, me parece que es una exageración increíble el decir que se van a crear dos millones de empleos. Déjenme decirles que ni en épocas de expansión ni en ausencia de crisis se han generado dos millones de empleos al año y seguramente quien nos esté escuchando se preguntará, y entonces esos programas de jóvenes construyendo el futuro, recursos a los pescadores, a los agricultores, son transferencias, no deben ser registradas como contratos de trabajo. Así que si aparecen de repente en esos dos millones, que va a crear el gobierno, porque en la iniciativa privada se pueden crear también empleos, que dice el gobierno que va a quedar dos millones, ojalá, y no lo suban a la estadística estas transferencias a programas sociales. Doctor, muy rápido, otro tema. Algunos estados de la República, especialmente opositores e independientes como Jalisco, Nuevo León, Michoacán y otros, han planteado romper el Pacto Federal Fiscal. ¿Esto qué significa? Sí, el Pacto Federal Fiscal lo que significa es de que se concentren, en pocas palabras, en la Hacienda Pública Central, algunos impuestos de carácter federal, como es el impuesto al valor agregado, el impuesto sobre la renta, el impuesto especial sobre producción de servicios, se concentren en una administración central y de ahí se redistribuyan, pero no equitativamente. Entonces, de cuando se llevó a cabo aquel Pacto Fiscal, no era el mismo número de población en entidades federativas del norte y el sur, no era la misma producción de riqueza, es decir, de consumo, de inversión en las entidades federativas. Sí requiere, y entiendo a los gobernadores, que en esta reacción visceral por querer salvar vidas, por tener más presupuesto, reclamen que se les den recursos adicionales, que por cierto, solamente se les han dado los que estaban programados. No ha habido recursos adicionales en voz de los gobernadores que hemos escuchado. Entonces, si es justa su petición, sí lo es, pero quizás no es el momento político para poder plantear un nuevo Pacto Federal en materia fiscal. Tendrá que dejarse para el año que viene con una reforma fiscal más amplia, pero desafortunadamente también los estados, debo decirte Ricardo, hay entidades federativas que no han hecho el esfuerzo local también por ampliar su capacidad de hacienda pública. Hay otros estados que sí lo han hecho. Ahorita que mencionas Nuevo León, Nuevo León requiere de cada peso ejercido al día de presupuesto solamente de 43 centavos desde el centro. En cambio, hay estados como Colima que dependen en 97 centavos de su gasto, del gasto central. Uno se diga Oaxaca y otros. Doctor, otra tentación. Esto se dio hace unos días. La posibilidad de un diputado de Morena presentó una iniciativa que fue apaleada de que el gobierno se haga literalmente dueño de las Afores para su manejo discrecional. ¿Esto es posible? Esta situación que alarmó mucho a mucha gente. Mira, todo diputado, y a lo mejor haciendo una analogía con aquella película de la ley de Herodes, a lo que aspira es a verse ahí en la tribuna máxima de la nación haciendo una propuesta, como igual lo tuvimos con una diputada proponiendo que ya no se vendiera cerveza fría. Entonces, así tenemos diputados con esas ocurrencias, pero sí hay que prestar atención a lo que propuso este diputado, porque déjenme decirles que el pasado 16 de febrero, y yo lo denuncié en mi Twitter, la bancada del Partido del Trabajo encabezado por Fernández Noroña propusieron desaparecer, o sea, la ley de desaparición de las Afores y la concentración en un organismo público de los recursos de las Afores. O sea, ¿esto que hace este diputado no es nuevo? Ya lo hicieron los del Partido del Trabajo, mandaron a comisiones esa propuesta del Partido del Trabajo, y ahí está, ¿eh? Y ahí vamos a vigilar que esté congelada y no pase, porque estatizar los fondos de ahorro para el retiro en un solo organismo central le daría, ahí sí, el manejo discrecional al Poder Ejecutivo de nuestros recursos y nuestros rendimientos. Muy bien, doctor, pues se nos terminó el tiempo. Desafortunadamente le aprecio, le agradezco, y en la próxima ocasión nos convocamos. Gracias. Al contrario, me querido Ricardo, como siempre, felicidades y quédense en su casa. Gracias. ¿Qué le pareció una estupenda conversación? Ya saben, todavía tenemos más. Volvemos. Gracias. 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 Gracias.